Valdés es el jugador del equipo de KDM. ¿Cómo se siente aquí en Casablanca jugar un partido? Bueno, siempre es importante jugar en un estadio como este que tiene mucha historia. Es muy lindo, muy lindo y gratificante saber toda la historia que tiene este club y poder darle un poco de mi fútbol, un poco de fútbol extranjero, un poco de fútbol suramericano a esta tierra que tiene grandes seguidores y vive el fútbol día a día. ¿Cómo encuentra la ciudad de Inknas el club de KDM? Gracias a Dios me recibieron muy bien. Felicito al comité que va comenzando, quiere hacer las cosas bien. Y bueno, este es el arranque. Hoy es el primer partido, el partido oficial y el equipo se vio muy bien. para mi entender y gracias a Dios se comenzó con una victoria. La ciudad muy linda, todavía no la conozco en pleno porque no he podido salir por los entrenamientos, pero la gente me ha recibido muy bien y felicito a toda la gente de Inknas. El coche, el presidente de KDM. El presidente es excelente, un gran tipo, muy humilde, una gran persona, calidad de persona y tengo mucho que agradecer. Le hicieron algo importante por mí, hicieron un esfuerzo por traerme y yo estoy aquí con mucho gusto para dar todo para poder. Habla francés. Un poco. Un poco. ¿Cómo te encuentras los jugadores de McNess? Los jugadores de McNess son excelentes. Puedes hablar español. Español, sí. Son excelentes. Vienen de jugar y de subir un equipo que eso es importante. Se sabe que la segunda división es muy peleada, más que la primera división. y mi felicitación y un agrado jugar con ellos, un agrado jugar con ellos. Esperemos que esto sea el comienzo de muchas victorias. Estás con el sitio elbotolap.com. Gracias por ese tiempo. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todo el pueblo de Marruecos. Casablanca siempre nos ha recibido bien y gracias por su apoyo. Felicitaciones a la Federación y al fútbol marroquí. Voy a dar...